¿Qué es la Fundación Amado? Porque hemos realizado muchas jornadas, incluso muchas específicas para Formosa, pero las veníamos realizando por suma hasta ahora que nos invitaron por primera vez a poder participar en forma presencial. Así que estamos muy felices con la posibilidad de tener el contacto con la gente en vivo y en directo. Hablemos de violencia, jornada de sensibilización sobre violencia de género y hacia las personas mayores. Esto se va a hacer el viernes y también el sábado primero de octubre. La jornada más importante va a ser el sábado primero de octubre a partir de las 8.30. Y luego se va a realizar también, después del mediodía, a las tipo tarde, se va a realizar otra reunión en el interior de la provincia. En una localidad que ahora le vamos a preguntar a Rosana, ¿dónde se va a realizar? El viernes estaremos abril con un grupo de personas mayores dando lo que tiene que ver con la prevención de violencia. Decimos jornadas de sensibilización porque entendemos que son temas de los que normalmente no se habla. Entonces, por eso no es una charla de corte académico, sino una jornada pensada en la familia, pensada en todas las personas preocupadas por el tema de la violencia. El viernes lo hacemos en Coronel Bogado 1846, Barrio San Pedro, Formosa, a las 18 horas. Están todos invitados. El sábado, a partir de las 8.30, es la acreditación. Y eso lo hacemos en el Salón de Conferencias del Círculo de Gendarmería, que es Avenida 25 de Mayo 1160. Y después, a las 5 de la tarde del sábado, lo hacemos en Acceso a Herradura, Barrio San Cayetano. Así que en cualquiera de las tres instancias se pueden acercar. También el viernes, esto es sobre otra temática, pero también el viernes hacemos 19.30 horas en Coronel Bogado, en la misma dirección, una charla sobre jóvenes y empleo. Así que también están invitados. O sea que Formosa nos va a tener corriendo, estamos muy felices porque nos van a tener mucha actividad. Creo que quieren que nos volvamos a Buenos Aires con tanto cariño que le pusieron a todo el armado. Rosana, ¿vos vas a estar personalmente en Formosa? Yo voy a estar personalmente en Formosa con mi colega Laura Macazaga y Luzmila Moyo, que somos personas que formamos parte de la fundación. Y para mí es un placer volver a Formosa, que es una provincia que me encanta estar. Y ahí nos veremos con todos los que puedan acercarse. Es un tema muy complicado, como vos muy bien dijiste al principio. Trabajamos con los grupos más vulnerables. El tema de la violencia hacia las mujeres es caótico, es crítico. Tendríamos que preocuparnos mucho más y ocuparnos mucho más. Intentamos en las jornadas desnaturalizar algunas situaciones de violencia, trabajar temas que no se vienen conversando. Empezar a pensar en eliminar algunos comentarios, chistes y cosas que se disfrazan de chistes y son realmente muy violentos. Y la doctora Laura Macazaga trabaja sobre el tema de violencia hacia los adultos mayores, que es un tema del cual normalmente no se habla. Quizá el tema de las mujeres, aunque no esté solucionado, se habla un poco más, pero la violencia que sufren nuestras personas mayores es un tema del que normalmente no hay mucha información, salvo alguna vez cuando viste que hay algún robo o intento de robo violento de una persona mayor. Y lamentablemente la mayor violencia ellos y ellas lo sufren de parte de sus familiares. Tal cual, tal cual. Hoy sigue siendo la casa de las personas, el hogar que tendría que ser el lugar más seguro, el lugar más inseguro para las personas que sufren algún tipo de violencia. Vos sabés, Rosana, yo soy abogado, además de periodista, y una de las consultas más comunes, más frecuentes, son de personas que son mandadas por una abuela, por una jubilada o un jubilado, que dice, yo soy el sobrino de doña fulana y ella está muy preocupada porque le dio el poder a su hijo fulano para que le cobre la pensión y resulta que su hijo hace meses está cobrando la pensión y le dijo que hubo un problema y que no le estaban pagando y era mentira, le estás robando la plata, no se la devuelve. Y cuando ella le dijo, hijo, me tenés que dar la plata o devolveme mi dinero, él la amenazó o la empujó o la hizo tener miedo y ella está muy preocupada y llora. Bueno, esa situación se repite porque encima está la situación de que los mayores tienen siempre un ingreso, todos, aunque sea un ingreso mínimo, y muchos de sus hijos, nietos, sobrinos, etcétera, no tienen ingreso. Entonces, ¿qué hacen esos hijos, nietos y compañía? Les sacan la plata a los mayores que están viviendo bajo el mismo techo. Y si llegan a decir algo, los amenazan o les pegan o los empujan o les hacen tener miedo. La violencia económica es terrible. Somos colegas, Gabriel, porque Laura, vos y yo somos abogados, yo además soy licenciada en educación, así que lo veo desde los dos lugares. Eso que vos contás es una práctica cotidiana, lamentablemente. Tenemos como dos problemas y esto lo vamos a estar conversando tanto el viernes como el sábado. La violencia económica de la cual vos contás en tu relato, en tu propio relato ya tiene algo que es característico de ese tipo de violencia, es que la persona en particular no se anima a contarlo. Es otra persona, por lo general, la que habla por ella, que ve la situación y se anima a acercarse a algún lugar para pedir algún tipo de asesoramiento. Porque además, en la persona mayor existe mucha vergüenza de la situación que está pasando. Entonces, no es frecuente que vaya a hacer la denuncia, no es frecuente que pida ayuda, porque le da mucha vergüenza, porque empieza, ¿qué hice yo mal con mi hijo? ¿qué hice mal con mi nieto? Porque estas situaciones que vos comentás, claramente las personas mayores tienen un ingreso y hay otro fenómeno más, que también lo va a contar Laura entre el viernes y el sábado, que tiene que ver con cómo les van sacando también su propiedad, ¿no? Claro. Su propiedad o propiedades. Cómo le van usurpando la casa, la van mandando a otra habitación, la van como relegando en su propia casa hasta que le terminan sacando la propiedad, incluso a veces le hacen firmar papeles. Sí, 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 sí. Bueno, todo ese fenómeno que vos lo trabajás desde el estudio y lo relatás igual que como lo relata Laura en sus experiencias de haber trabajado, las dos hemos trabajado en tercera edad, son problemáticas muy cotidianas, pero poco frecuentemente conversadas. Entonces, salvo que seas un profesional como vos que se dedica a esa temática, el normal y cotidiano de la gente no habla de estos temas. Por eso nosotros los llamamos jornadas de sensibilización, porque lo que intentamos es empezar a conversar de esos temas que no se conversan cotidianamente, porque sí, porque la vida va muy rápido, porque cada uno tiene sus trabajos, sus obligaciones o lo que sea, pero hay que empezar a verlos para tener los ojos bien abiertos, para ver, bueno, qué le está pasando a mi mamá, qué le está pasando a mi vecina. Empezar a tener como un ojo más crítico, ponerse otros anteojos y empezar a ayudar, ¿no? También. A veces, y esto es un fenómeno que lo vemos en muchos lugares, a veces los lugares de denuncia no funcionan muy bien, a veces los lugares no están capacitados, le faltan capacitaciones sobre cómo tratar esta temática, pero también hay que lograr una sensibilización social y empezar a ver, bueno, esto está mal, ¿no? Acá está pasando algo que está mal. Lo que vos contás es el relato cotidiano, esto de, bueno, mira mamá, no sé qué pasó, te depositaron mil pesos menos, dos mil pesos menos, otro mes se queda con todo el dinero, y así va sucediendo una cadena, y eso después conlleva violencia física, psicológica, y muchos maltratos que pueden ser, empiezan por psicológicos y en algunos casos terminan con los físicos. Pero claramente es un tema del que hay que conversar, la sociedad está muy violenta y tenemos que conversar, porque todos estos casos de los cuales nosotros hablamos pasan por casa, pasan por la familia, y hay que cambiar, creemos nosotros desde la fundación, que la educación es el único camino para cambiar esta realidad. Rosana, a ver si estamos de acuerdo. Hay una descomposición social, porque estos son síntomas de descomposición social, a ver, si hay gente que comete esta clase de violencia con sus padres o abuelos, ¿no es cierto? Desde un contexto de promiscuidad prácticamente, hacinamiento, falta de trabajo, una situación de miseria económica, y después ya miseria moral, porque no tiene ningún problema ese señor de agarrar a su mayor, a su persona mayor, a su padre o madre o abuelo, y someterlo a una situación de absoluta despojo, despojo de la casa, despojo del dinero, amenazas. Es decir, si una persona hace eso con su madre o su abuelo, por unos pesos, porque convengamos que la mayor parte de los casos, estamos hablando de 30 mil pesos, 40 mil pesos, 50 mil pesos, estamos hablando de una situación de una persona que es capaz de hacer muchas otras cosas peores. Además, se abusa del más débil, ¿no es cierto? Entonces, el más vulnerable, el que está a mano, porque no se anima a ir a robarle al vecino, porque el vecino le puede pegar un palo. Mira, Gabriel, ahí lamentablemente la violencia no tiene clase social. Sí. Lamentablemente es así. O sea, las víctimas de violencia están en todos los quintiles de ingreso. Eso está demostrado. Lo único que cambia son las herramientas que puede llegar a tener una mujer o una adulta mayor en un quintil de ingreso más alto. ¿Qué quiero decir? Si vos sos una mujer víctima de violencia que tiene que irse a vivir a otro lugar, sí o sí, porque ya la situación es insostenible, la policía no viene a hacer, digamos, que la persona violenta salga del hogar o no te puede proteger y tenés que mudarte, tenés que irte, probablemente si sos de un quintil de ingreso muy bajo, no tengas dónde irte. Y necesites sí o sí de la ayuda del Estado a través de algún sistema de refugio o alguna ONG que se dedique a darle lugar. En cambio, si vos sos de un ingreso un poco más alto, probablemente puedas conseguirte dónde irte a vivir. Pero la violencia, lamentablemente, la violencia, el maltrato a las mujeres, a los adultos mayores, a las adultas mayores, porque ser mujer y adulta mayor, vamos a ver que es doble motivo de maltrato, está en todas las clases sociales, así como el abuso sexual hacia las infancias. Por lo general, las personas que son, esto no es un ABC, puede haber muchos psicólogos que tratan de este tema, que pueden contar miles de historias, pero por lo general las personas que son abusivas tienen una conducta social que son queribles. Parece loco lo que te estoy diciendo, pero viste cuando dicen, no, pero es imposible que fulano haya abusado de los hijos. Ese fulano tiene una conducta social súper respetable, es buen compañero de trabajo, es buen amigo, es compadre, y después puertas adentro se transforma nuevamente en lo que es que es un psicópata. Entonces, a veces no hay un reflejo de lo que la persona es en su vida cotidiana con lo que es en la sociedad. Si bien lo que sucede en la sociedad debe impactar en su psiquis para que después llegue a su casa y tenga esos brotes, pero aclaremos que una persona que es violenta no es una persona que esté loca, no es un animal, no es un monstruo, es una persona que tiene una psiquis que disfruta del maltrato hacia la otra persona, que disfruta de hacerle daño a otra persona, y lo que uno tiene que ir viendo es que eso está lamentablemente en todas las clases sociales. O sea, yo hago, digo siempre, la única diferencia es que te podés ir de tu casa y encontrar un lugar para alquilar o podés pagarle a un abogado, como es en este caso, si se acercan a tu estudio o a cualquier otro estudio de abogados, podés asesorarte, podés tener un buen psicólogo si tienes buenos ingresos, porque no nos olvidemos que también hay un problema con el tema del acceso a la salud mental. Entonces, todo eso implica que la persona que está en los quintiles de ingresos más bajos la sufre mucho más, pero la sufre porque no tiene herramientas. Nosotros buscamos darles herramientas, buscamos asesorarlos, buscamos desde la Fundación recorrer todo el país, porque entendemos que por ahí las personas que viven en Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano de la provincia de Buenos Aires tienen acceso a mucha más información que las personas que están en otras provincias, ni hablar de localidades lejanas a lo que son los centros o las ciudades principales de cada provincia. Entonces, lo que uno busca es aportar herramientas, pero ojo que la violencia no tiene clase social. Eso lamentablemente es así, está estudiado, las estadísticas lo demuestran y hay números de lo que es la violencia que hoy por hoy asustan y mucho. Totalmente. Rosana, ¿por qué pensás que la educación previene esta situación? ¿Previene porque le abre los ojos a la víctima de que lo que está sufriendo es injusto y que no debe aceptarlo? ¿O previene porque educa, digamos, o advierte a los demás integrantes de la familia, en el caso de esto que estamos hablando, ¿no? De que deberían tomar, prestar atención y salir en defensa de esa víctima? ¿En qué sentido? Tenemos tres cosas ahí. La educación sexual integral como asignatura obligatoria ayudó a muchos niños y niñas y adolescentes a aprender aquello que está bien y aquello que está mal. En esa clasificación de empezar a identificar aquellas cosas que les hacen daño, que son raras, que no son normales y que no son cotidianas. Hay estadísticas en algunas localidades que tienen más avanzado lo que es educación sexual integral de niños, niñas y adolescentes que han logrado hacer denuncias de abuso sexual infantil porque se dieron cuenta en las clases de ESI que lo que les pasó fue un caso de abuso y pudieron hablarlo con su familia, con sus docentes y pudieron llegar a denuncias y avanzar sobre eso. Ese punto hay algo que no se puede medir pero que estoy segura y estamos seguros desde la fundación que ha sido así que también ha prevenido y ha avisado a muchos niños y niñas y adolescentes de salir de esa situación. Es decir, una persona los está tocando o intenta tocarlos en un lugar de su cuerpo que es muy íntimo a poder retirarse de esa situación, a no quedarse solo con una persona en algún lugar que estén solos y que le genere como miedo. Ha prevenido además de haber logrado estamos seguros que logró prevención además de haber logrado muchas denuncias. Por otro lado le ha abierto los ojos a muchas familias porque los chicos vuelven a sus casas y cuentan lo que aprendieron y la familia empieza a estar un poco más atenta. Pero también hay un tercer factor que es que empecemos a educar a nuestros varones en la construcción de nuevas masculinidades y eso es fundamental para la resolución de los problemas que estamos teniendo de violencia hacia las mujeres. Porque si seguimos educando a los hombres como los machitos como eran antes como diría Valeria Massa le tiro la pelota le aplaudo y ya formé a un varón. Eso no es formar un varón. Formar un varón es también enseñarle que las tareas de cuidado no corresponden solo al género femenino que las tareas del hogar no corresponden solo a las mujeres enseñar que también no hay profesiones que sean de hombres y de mujeres que no hay tareas que sean diferenciadas por género empezar a enseñarles que los hombres tienen sentimientos que pueden llorar que pueden sentirse mal también es generar instancias donde va a haber menos violencia. Totalmente, Rosana. O sea, formar a los hombres en nuevas masculinidades. Eso absolutamente de acuerdo. Yo estaba, el contexto de mi pregunta iba más al tema de prevenir la violencia sobre los adultos mayores, ¿no? En el sentido de que si el que comete esos delitos o esos hechos de violencia es un psicópata, ¿no? Y por definición es una cuestión de una, digamos, una cuestión psicológica que afecta a todos incluso a los más educados o a los más formados o a los mejor formados, la educación o la concientización, ¿a quién está orientada? ¿Al psicópata? No, evidentemente. ¿Va al contexto social? ¿Al contexto familiar? Va al contexto social, a la familia, a los amigos, a los grupos de contención. En pandemia hemos visto que hay muchos adultos mayores, personas mayores que están muy solos. y poder generar una conciencia social a través de la educación del respeto hacia las personas mayores implica también un acompañamiento y que esas personas no estén solas. Vos viste, no sé si allá en Formosa, se formó por lo menos acá en Buenos Aires, hubo muchos grupos de voluntarios acompañando adultos mayores, a personas mayores, a hacer los mandados, a, bueno, a distintas actividades que no podían hacer solos. También educar a los niños, niñas y jóvenes en que hay que tener respeto hacia las personas mayores y también enseñarles a, bueno, cuáles son los canales para llegar a hacer las denuncias, cómo acompañar a una persona mayor, hay instancias que se pueden generar y también nosotros somos propulsores de hacer actividades intergeneracionales, ¿no? Claro. Porque está este mito mal formado de que el adulto se lleva mal con, la persona mayor se lleva mal con los jóvenes y eso hay que desterrarlo totalmente, que se pueden hacer actividades en conjunto, buscar actividades intergeneracionales y creo que en el, que cuanto más jóvenes se entiendan que ser adulto mayor no significa ser una, ser un niño de nuevo, ser una persona que hay que cambiarle de pañales, una persona terca, que no sirve para nada, que todos esos mitos horribles que, de los cuales Laura va a hablar el viernes y el sábado, cuanto más desterramos esos mitos, más acercamiento y más respeto va a haber. Totalmente. Entonces, si nosotros cuanto más chicos los chicos empezamos a trabajar esos temas, más posibilidades de éxito tenemos cuando sean jóvenes o cuando sean adultos y ya no, 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 por lo menos vamos a lograr que algunas personas menos piensen en llegar a esa instancia de violencia. Buenísimo, buenísimo, Rosana. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que no hay tantos adultos solos, adultos mayores, porque en realidad la familia formoseña es una familia extendida donde el anciano, a ver, hay muy pocos ancianos en un contexto de un geriátrico o cosas así, el anciano vive y sigue viviendo en el seno familiar, ¿no es cierto? Es absolutamente natural y toda familia tiene a los ancianos, a los mayores que, a ver, para empezar porque los ancianos mayores son los dueños de la casa, para empezar, ¿no? En su mayoría, acá hay un proceso de pauperización que hace que los mayores tengan un mejor nivel de vida que los nuevos, las nuevas generaciones, entonces la nueva generación vive en la casa que construyó, compró el anciano, ¿no? Entonces, como vos decías, uno de los hechos de violencia es expulsar a ese anciano de su casa y apropiárselo la gente más joven. Entonces, en verdad, estamos hablando de grupos familiares extendidos, numerosos, la familia normal formoseña no es papá, mamá y dos chicos, sino más gente porque van acumulándose las generaciones dentro de ese contexto mayor. Entonces, ahí hay que hablar con todos los integrantes de la familia para que todos cobren conciencia de que hay que cuidar a los mayores, ¿no? A veces para estar solo no hace falta vivir solo. A veces vos podés vivir con 10 personas y sentirte solo igual. Seguro, seguro, seguro. Porque esto tiene, cuando hablamos de la soledad, hablamos de la soledad de los sentimientos, de las frustraciones y de lo que está pasando en la persona. Si la persona convive con 9 personas que están intentando sacarlos de su hogar o despedirlos de su hogar, seguramente va a estar igual de solo que una persona que vive sola o que está en una situación de una residencia permanente o de una residencia o de un hogar de día o algún formato similar. Pero lo que hay que buscar es concientizar a todos los niños, niñas y adolescentes desde lo más jóvenes posible, porque tenemos que apostar siempre a las próximas generaciones, al respeto, al acompañamiento, a que esa persona también tiene sus derechos, de lo cual habla Laura también, los derechos de las personas mayores y cuanto más trabajemos, nosotros creemos que el único motor de transformación para lo que es la sociedad es la educación y cuanto más eduquemos a nuestros jóvenes, más esperanza tenemos de que el futuro sea mejor. Y nosotros, mientras tanto, trabajamos mucho con los adultos en general para formar conciencia y sensibilizar sobre el tema de las personas mayores. hemos hecho una campaña en junio sobre la sensibilización sobre el abuso y el maltrato hacia los adultos mayores y la verdad que fue una jornada de reflexión muy linda, pero creemos que hay que hacerlo multiplicado por miles de instancias para que creemos que de a poquito vamos a contribuir con un granito de arena para tomar conciencia sobre estas situaciones. Rosana, te agradezco muchísimo, ha sido muy interesante nuestra entrevista, va a ser mucho más interesante tenerte en presencia y poder charlar en un ámbito focalizado en estos temas. Así que, viernes y sábado en Formosa Capital y a la tarde en Herradura, que es una localidad cercana. Buenísimo, buenísimo. Vamos a recordarles nuevamente, entonces, calle Coronel Bogado, el viernes, Coronel Bogado, número... 1846. 1846. 1846, tema violencia hacia los mayores y a la tarde el tema de trabajo para los chicos, ¿no? Exactamente. Y al otro día, a los 8.30, al otro día, en el círculo de Gendarmería, en la avenida 25 de Mayo, tenemos el... Hablemos de violencia, sábado, primero de octubre, a partir de las 8.30, 25 de mayo, 1160. Fenómeno. Y a la tarde... Y a las 17, en acceso a las 17 horas, el mismo tema, pero vamos a estar en acceso de Herradura, Barrio San Cayetano. Buenísimo, buenísimo. Yo aprovecho para agradecerte a vos y agradecerle a Quique Mesa, a todo su equipo de trabajo y a Fundación Amado por habernos invitado y los esperamos el viernes y el sábado a todos los que se puedan sumar y gracias por la oportunidad de compartirlo. Dale, buenísimo, muchas gracias. Chao, Rosana. Hasta luego. Nos estamos viendo.